Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Prendí la radio! ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡Desde el cerro llega Murga, mano a mano! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Hay un lugar bien al sur Donde la tristeza no tiene lugar Suena una marcha camión Que nos va anunciando que es tiempo para frentejar Con ganas, piezas de luz y color Que atravesarán toda la ciudad Un pregón quedó resonando en alguna esquina Un hamburguesa viene cantando, todo se ilumina Se detiene el mundo, volvió la fiesta más popular Tan linda como la primera vez Por fin regresa Ansiosa de cumplir con su promesa ¡Gracias! 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 La dulce melodía, mi cuento voy a cantar De una cajita musical, por si no se entendió Queremos aclararles, que salimos de una caja musical No somos queridos ni cumplimos tres deseos Y no hacemos publicidad Como las notas de instrumentos que dan vida A los sonidos del día a día Estamos por ahí, atentos y escondidos Esperando que toquen el ruido ¡Qué quiere la sirena! ¡Somos Cachinca, chingas! ¡Ay, cuando trena una plena! Somos acordes simples, sonando en una ronda También somos el... Que tiene el microondas Cada cosa tiene su propio sonido Venga a averiguar ¿Cuál es más divertido? Suenan las cacerolas Suenan los pica-pica Y suena el público cuando hacemos que tiramos una cañita De lo ocurriendo contra los plazos que rompe el ritmo y hay que barrer Corre en la silla, gira la mesa Que se haga un baile en un dos con tres Somos la gana de tirar pasos Cantando fuerte aquella canción Y aunque no sepa mucho la letra, le pongo amor Somos responsables de cambiar, terrorizar De la energía en algo musical Simplemente dicho, somos ese bicho, bicho Que te pica cuando empieza a sonar Si no sabes por qué razón Estás aplaudiendo esta canción Es porque está bajo el hechizo de esta magia musical ¡Aplausos! Che, no había que decirle a los padres que aplaudan en esta parte Hoy te vamos a contar Contar de dónde vinimos Contarte bien lo que hacemos Para que cantes conmigo Y aconsejarte por ejemplo Si al bañarte cantaste esa canción Tené cuidado, no te hagas un concierto Y cantes el calefón Esa canción que te enloquece cuando suena Y no paras de escucharla Tené cuidado, no la vayas a elegir Para usar de alarma Hoy te vamos a contar Contarte dónde vinimos Para contarte quién somos Para que cantes conmigo Es así En este mundo todo es música Salgo a la calle, respiro música Mino al sol y canto fuerte Sol Eso es un fa En este mundo la gente siente música Hace música Toca música Escribe música ¿Y qué es lo que escuchan Gonzalo? Sacate la papa de la oreja ¿Qué es lo que escuchan? Ducha dos o tres veces por semana nomás La música en este mundo está presente en todos lados En las plazas públicas solemos poner escenarios y micrófonos Para que cualquiera pueda usarlos cuando gusten Suele pasar con frecuencia que bandas chicas utilicen el espacio Buenas noches públicos Nosotros somos Con hora de irse A ver esas palmas Le vamos a dejar nuestro único hit Adiós, adiós Y dice así Tres y Adiós Y bueno gente Ahora sí Somos en hora de irse Nos vamos Les voy de pie Muchas gracias ¿Y ese ruido? Van idea ¿Qué es eso? Uy, perdón Me copé con la bata ¿Pero vos quién sos? ¿Quién? Pero bueno, si quieren me voy a otra comparsa No sé, ni idea No, pero, cumpletera Está sonando la bata Tenés que darte la vuelta ¿Eh? Que te des la vuelta ¿Eh? ¿Qué te des la vuelta? ¡Pan idea! Buenas noches le deseo al público aquí presente Primero date la vuelta, así lo tenés de frente Mil vergüenzas, qué disculpas, qué mal que hemos empezado Vamos arriba, cumpletera Vamos arriba, cumpletera Dejamos en el tablado ¿ivi de algo? Bien, mal, muy bien ¿Qué es eso? Y a la coco, a el verazúcar le pone ¡Cerba! La persona con errores de chiquito ya se muestra Todos que van y le dicen Mamá, la maestra El adulto es responsable de este error tan vergonzoso Y mi padre de todos lados siempre le dice maestro al mozo No lo digamos nada, no lo digamos de De la mitad, dynamic, a la juguetera y desafinada Y el estribillo Hay que ver cómo se правда que no está mal Si debolero se aprende, mojas o profesional Venga y cuente, por favor La gente quiere reír Seguro que sus errores no van a ser libres Una vez me equivoqué Eh, 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 pará Una vez sola no fue Una de las tantas veces en las que me equivoqué Pensaba estar en lo cierto Pero lo cierto que no hacerte A veces por apurada A veces por no ir sabiendo Unas veces sin querer Y otra sin querer queriendo Cuando se te rompe un plato Pues sin querer Perdón, mamá, perdón Si te olvidaste de estudiar Pues sin querer queriendo Y me quedé viendo tiktok Y te olvidaste de bañarte Pues sin querer Soy la murienda, ya sé, perdón Olvidarte todo el invierno Que está bien, hace frío Llegar tarde a la escuela Pues sin querer Bueno, me dormí, lo voy a hacer Y cuando llegas temprano ¿Vos podés creer que era domingo? No, 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 no Ya te hubo mandado Pues sin querer Y fuiste por pan y leche Y cuando volviste Traía bizcochos Un lanzolate Dos alpacores Unos ticholos Y como no tenían pa'l cambio Lo que insuraba Te lo trajiste En caramelos Ay, como me duele Pues sin querer queriendo Hay que ver como sé Capaz que no está tan mal Si de un error se aprende Vos ya sos profesional Lógico Venga y cuente por favor La gente quiere reír Seguro que sus errores Seguro que sus errores No van a hacer divertir Bueno, hasta acá la prueba de admisión No, es la pirada Es que a mí no me importa mucho el error Porque cuando yo me... Perdón Es que a mí no me importa mucho el error Porque cuando yo me... Perdón Es que a mí no me importa mucho el error Porque cuando yo me... ¿No has entendido esa parte? Que vos, cuando te equivocás ¿Qué? Y empiezo de vuelta Capalero algún día Y que me importa Si nadie nace sabiendo Y nadie muere por intentar Y será lo que será Hay que animarse La vida es corta El mejor aprendizaje Es que si erro No pasa nada Y aunque el emboque me dice Desafinada Desafinada Capalero algún día Y que me importa Si nadie nace sabiendo Y nadie muere Por intentar Y será lo que será Hay que animarse La vida es corta El mejor aprendizaje El mejor aprendizaje No pasa nada Y aunque el emboque me dice Desafinada Desafinada Capalero algún día Y que me importa Si nadie nace sabiendo Y nadie muere Por intentar Si será lo que será Hay que animarse Y que me importa Bueno, ahora sí Ahora sí Sonora S Nos vemos en el Teatro de Verano Muchas gracias Tres y Adiós Música Mueve al tiempo y en segundos se te lo caerá Con los retazos de mi voz Dejo para siempre mi canción En otro adiós Cuando este momento para mí Con la ilusión de cada héroe Fulga mi locura, mira a él Vos sabes bien cuánto te quiero Vivo imaginándome volver Y rebotar en tus canciones Mezcla de sensaciones Cuando tu coro vuelve a sonar Y rebotar la batería Con la energía de un vendaval Amor eterno por el carnaval Me preguntan lo que quiero Que puedo dar una pista Cantando esta canción Con toda mi pasión Lo que quiero es ser murguita Con un vistaje de colores La cara pintada Bailando en la bajada Que el corazón se parta en medio de emoción Baila, salta y canta La burla se va dejando el alma Se agita la hinchada No quiere abrazar No quiere abrazar Por gata que hereda No se aleje nunca de mi vida Se va mano a mano No, 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 no Adiós Adiós Carnaval Adiós, adiós, se van Los chiquilines llenos de felicidad Que rápido pasó Se está sonando la bocina del cañón Si no querés buscar La calle y vencia es muy fácil de encontrar Salimos de la Teneo Villa del Cerro Ahí nomás Vengan, nos esperamos En nuestro barrio todo el año es carnaval Carnaval Nos volveremos a encontrar Cerro, cerro, carajo Cerro, cerro Cerro, cerro Adiós, adiós, se van Los chiquilines llenos de felicidad Que rápido pasó Se está sonando la bocina del cañón Si no querés buscar La calle y vencia es muy fácil de encontrar Salimos de la Teneo Villa del Cerro Ahí nomás Vengan, nos esperamos En nuestro barrio todo el año es carnaval Adiós, 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 se van Los chiquilines llenos de felicidad Adiós, 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 se van Los chiquilines llenos de felicidad Adiós, 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 se van Los chiquilines llenos de felicidad Adiós, 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 se van Los chiquilines llenos de felicidad Adiós, 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 se van Los chiquilines llenos de felicidad Más fuerte el aplauso para estar despidiendo Murga mano a mano